... Parece que a veces nos acostumbramos a que nos insulten, nos griten... ...y esto no tiene que ser, no lo tenemos que normalizar... ...no es algo que tengamos que tomar como algo que es del día a día. No se pueden normalizar porque además van en aumento. En 2023 se registraron 106 agresiones a profesionales sanitarios... ...en nuestra comunidad, 25 casos más que el año anterior. La mayoría se produjeron en centros de atención hospitalaria. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es martes 12 de marzo, un día en el que también les contaremos... ...que hasta el 26 de febrero de 2025 van a durar las obras... ...para la nueva estación intermodal de Calahorra. ...5 millones de euros para unir el servicio de autobuses y el de trenes... ...y crear una nueva estación con servicios de cafetería... ...y una sala polivalente, además de una zona ajardinada. Va a tener los servicios en mejor estado... ...de los que ahora mismo se están prestando en la estación de autobuses... ...porque es una estación que está muy vieja, eso es cierto... ...lo mismo que la estación de tren, que antiguamente tenía bar... ...y en los últimos años ya no ofrece ese servicio. Y fíjense, la Guardia Civil investiga a tres personas... ...por intentar vender 18.400 botellas de vino común... ...embotellado en La Rioja como denominación de origen Málaga. Estas personas se dedicaban al comercio a través de internet... ...de vinos de baja calidad vendidos bajo la denominación... ...de origen Málaga. El fraude podría superar los 227.000 euros. ¿Y cómo será esta primavera? Pues después de un invierno de altas temperaturas... ...el segundo más cálido de la serie histórica... ...volveremos a tener más calor. Según las previsiones de la EMET, en los próximos tres meses... ...abril, mayo y junio... ...la tendencia al alza será bastante notable. En cuanto a las precipitaciones, todo indica que la primavera... ...será seca, pero no mucho. Una primavera ligeramente más seca... ...que no lleva a descartar lluvias en Semana Santa. De momento es un poco pronto... ...vamos, no vamos a hablar ahora de la Semana Santa... ...estamos hablando de toda la tendencia... ...hablamos del bloque de los tres meses. Y en deportes, el Río Verde Clavijo se la juega... ...mañana en casa ante Cáceres. Duelo de absoluta necesidad para los riojanos... ...que se miden a un rival directo... ...un bloque extremeño que les precede en la clasificación... ...y que al igual que ellos encadena siete derrotas seguidas. Sin duda en la cabeza del Clavijo no existe otra idea... ...que no sea la de ganar para empezar a engancharse a la salvación. Un partido muy duro para nosotros... ...porque es en casa, ¿no? Y estamos muy necesitados... ...y ellos también, ¿no? Entonces esto convierte en un partido de... ...en una final con mucho estrés... ...con mucha ansiedad... ...con muchas ganas de hacerlo bien, ¿no? Con muchas ganas de ganar... ...que nos hace falta... ...para intentar lo que es muy difícil... ...que es salir de aquí. Las enfermeras a veces yo creo que no denunciamos... ...porque, bueno, venga, que ha sido un arrebato... ...bueno, que no, que no tenía que ser así... ...pero no, yo creo que no... ...es seguro que tenemos que denunciar... ...no tenemos que permitir agresiones de nadie... ...no nos tenemos que permitir sentir agredidas... ...ni justificar las acciones de agresiones. Es el mensaje en este Día Europeo... ...contra las agresiones a los sanitarios... ...y es que fíjense, se lo hemos dicho, en La Rioja... ...han aumentado, el año pasado se registraron... ...106 acciones violentas, son 25 más que en 2022... ...la mayor parte de estas agresiones, más de un tercio... ...las padece el personal de enfermería... ...por delante de los médicos y de los auxiliares. 106 agresiones a sanitarios en 2023... ...es la cifra que se ha conocido hoy... ...y que supone un incremento... ...son 25 acciones violentas más que el año anterior. La media nacional es 44 más o menos... ...cada mil profesionales... ...en La Rioja estamos por debajo... ...pero aún así como decía antes... ...no nos vamos a conformar. Las agresiones afectaron a un total... ...de 136 profesionales sanitarios... ...la mayoría de carácter verbal... ...pero el 19% fueron físicas... ...y en más de un tercio... ...las sufrió el personal de enfermería. Las enfermeras con un 36% son las más agredidas... ...en cuanto al tipo de agresiones... ...la mayoría es por violencia verbal... ...y menos violencia física... ...pero aún así como decimos... ...tolerancia cero y ni una ni otra... ...y sobre todo incidir en la denuncia... ...y en la importancia de esa denuncia... ...puesto que al ser delito... ...esas consecuencias hacen que... ...por lo menos el resto de la gente lo vea... ...y el propio agresor no vuelva a tener esa actitud. Son situaciones que no hay que normalizar. Parece que a veces nos acostumbramos... ...a que nos insulten, nos griten... ...y esto no tiene que ser... ...no lo tenemos que normalizar... ...no es algo que tengamos que tomar... ...como algo que es del día a día. Y hoy en el Día Europeo contra las Agresiones... ...para los Sanitarios se lanza este mensaje. Tolerancia cero... ...el que agrede a un sanitario... ...agrede a la autoridad. Y por supuesto la importancia de denunciar. Denunciar es sencillamente poner en conocimiento. Lo que les instamos a ellos... ...es que siempre tienen que denunciar. El Gobierno también ha anunciado hoy... ...sistemas de videovigilancia... ...en hospitales y centros de salud... ...para prevenir las agresiones. Este martes UGT ha vuelto a denunciar... ...una nueva saturación en urgencias... ...con 42 pacientes... ...a la espera de ser ingresados. El sindicato critica... ...que el servicio de urgencias del San Pedro... ...se encuentra en una situación límite... ...y que se sacan enfermeras de otros servicios... ...para poder atender a los enfermos... ...que llegan al hospital. También denuncian la reapertura del módulo... ...que se instaló durante la pandemia... ...para evitar la imagen de colapso... ...en el acceso a urgencias. La estación de trenes de Calahorra... ...corta desde hoy su entrada a coches... ...de vida al comienzo de las obras... ...para la nueva estación Intermodal... ...una construcción que durará un año... ...y que va a ser realizada... ...gracias a la colaboración del gobierno de La Rioja... ...el Ayuntamiento de Calahorra... ...y los fondos europeos... ...un servicio deseado por muchos usuarios. Y es que la ubicación de la actual estación de autobuses... ...había estado generando problemas... ...para poder ver las obras de cerca... ...nos hemos desplazado hasta allí... ...hasta la estación de trenes de Calahorra... ...allí ha estado nuestro compañero Mario Martínez. Una obra muy demandada por la sociedad calagurritana... ...la estación de autobús y la de tren... ...se van a combinar en una nueva estación intermodal. Nuevo servicio de cafetería, jardines... ...una sala polivalente y todo... ...para llegar a una estación del siglo XXI. Cinco millones de euros es el coste... ...de esta nueva estación... ...que terminará sus obras estimadas... ...el 26 de febrero del año 2025. En primer lugar, sacarla de donde está... ...para mí es la mayor, ¿no? Porque está en pleno centro de la ciudad... ...en una conexión con un polígono industrial... ...con la salida hacia Zaragoza... ...hay un colegio... ...y se han dado muchos sustos... ...y más que sustos por la salida de autobuses. Aparte de mejorar esa apuesta por las infraestructuras... ...y por los servicios... ...también va a contribuir a una ciudad como Calahorra... ...pues revitalizar, mejorar el servicio que sea... ...como ha dicho la alcaldesa... ...no sólo a los calagurritanos... ...sino también pues esa importancia que tiene Calahorra... ...para toda la zona y para la mejora de servicios. Este tipo de obra va a causar... ...pues alguna molestia a los usuarios de este... ...del tren... ...concretamente porque desde esta semana... ...se cortan los accesos... ...no puede acceder ningún coche... ...a la estación de tren... ...exclusivamente accederán... ...las personas que tienen alguna discapacidad. Y este martes se ha celebrado Consejo de Gobierno... ...y el asunto principal ha sido... ...el Plan Estratégico de Subvenciones de la ADER... ...se incrementa de forma muy destacada... ...así el plan de la Agencia de Desarrollo... ...pasa de 35 a más de 84 millones de euros... ...con dos objetivos fundamentales... ...favorecer el crecimiento económico de la región... ...y corregir los desequilibrios territoriales. Subvenciones de ADER para este año 2024... ...viene con un refuerzo financiero importantísimo... ...de 84 millones de euros... ...incrementándolo en un 140%... ...con lo que existía anteriormente... ...y es muy relevante y muy ambicioso... ...en materia de política industrial... ...y en materia de apoyo e incentivo al trabajo autónomo. Y todo este plan gira en torno a seis áreas... ...y a seis áreas de actuación muy concretas... ...que son la internacionalización... ...la innovación, la reindustrialización... ...el emprendimiento, el trabajo autónomo y el comercio. Se lo contamos al comienzo de nuestro informativo... ...tres personas son las que investiga la Guardia Civil... ...por intentar vender 18.400 botellas de vino común... ...embotellado en La Rioja... ...como denominación de origen Málaga. Estas personas se dedicaban al comercio... ...a través de internet de vinos de baja calidad... ...vendidos bajo la denominación protegida de Málaga... ...y de esta manera hacían creer al consumidor... ...que el vino que adquirían era un vino malagueño... ...con su correspondiente denominación... ...siendo en realidad un vino común y barato... ...el fraude podría superar los 227.000 euros. La investigación por la brutal agresión sexual... ...ocurrida en Albelda a una joven de 28 años... ...continúa pero todavía no se han producido detenciones... ...la delegada del gobierno en La Rioja... ...no ha querido dar más detalles de la investigación... ...que están llevando a cabo las fuerzas de seguridad... ...y en la que se busca al culpable... ...o culpables de este dramático suceso... ...que ha conmocionado a la localidad. Todavía no se ha detenido a nadie... ...se está investigando concienzudamente por la Guardia Civil... ...y bueno, la investigación tiene avances... ...pero tienen que entender... ...yo es que sé que en estos casos lo repito muchas veces... ...pero es que es así, no podemos dar datos. Y la que también continúa es la búsqueda de Javier Márquez... ...el joven de Santo Domingo que desapareció hace ya 11 días... ...una jornada más, los familiares, amigos y voluntarios... ...se han citado en Logroño para reiniciar el rastreo... ...y también desde primera hora de la mañana... ...los geo de la Policía Nacional han vuelto a buscar... ...por el Ebro a su paso por Logroño... ...concretamente en la zona del Parque de la Ribera... ...aunque los investigadores ya han decidido... ...ampliar en los próximos días la zona de búsqueda. En la reunión de esta mañana a primera hora... ...en relación al mismo, bueno, pues se va a ampliar... ...la zona de búsqueda posteriormente... ...cuando el grupo de especial de operaciones termine... ...aquí en la zona de La Rioja... ...se desplazará también a Zaragoza... ...a su paso por el río Ebro... ...y también a Tudela en Navarra. Este año se abrirá el nuevo centro de salud... ...de la Villanueva en Logroño... ...y desde el grupo municipal socialista... ...ven fundamental planificar los futuros usos... ...del actual del Rodríguez Paterna... ...por eso han solicitado al equipo de gobierno del PP... ...que haga sus deberes... ...para que este edificio no se quede vacío... ...y le busque un uso inmediato y alternativo al actual... ...las peticiones vecinales han insistido... ...los socialistas son reiteradas... ...y varias asociaciones han mostrado su interés... ...de ahí que propongan... ...darle servicio como centro cívico. Nos parece adecuado... ...es el Partido Popular quien tiene que definirlo... ...que pueda ser un centro cívico... ...también puede tener otros usos... ...pero tiene que empezar a hablar ya... ...con el gobierno de la Rioja... ...hablar ya con el Seris... ...ponerse en esos acuerdos que tienen... ...dentro de los convenios de capitalidad... ...a trabajar para que no nos pase... ...lo que muchas veces siempre pasa con el Partido Popular... ...inaugura aquello que ha hecho el Partido Socialista... ...y deja cerrado o abandonado... ...un edificio como este. Era esperado que al exalcalde... ...los medios le preguntásemos... ...sobre la solicitud de Andreu... ...de que deje la portavocía del PSOE... ...en el Ayuntamiento de Logroño. Hermoso de Mendoza ha reiterado hoy... ...que habrá una decisión del Comité Local... ...y que será respetuoso con el proceso... ...en caso de que este órgano... ...que se reunirá el sábado... ...le pida que dé un paso a un lado... ...ha asegurado que por supuesto lo dará. Los temas internos pues interesan muy poco o nada... ...y yo ahí lo único que puedo decir... ...es lo que ya dije... ...que soy respetuoso con... ...los caucer, los instrumentos, los órganos... ...que el PSOE tiene. Yo estoy al servicio de mi partido... ...y por supuesto yo he tenido la enorme privilegio... ...y fortuna de ser alcalde de Logroño... ...gracias a la confianza que depositó en mí... ...el PSOE. Por favor, eso no hay ni que decirlo. El cambio climático lo ha cambiado todo... ...y los riesgos son más y más imprevistos... ...como las lluvias, las heladas o el pedrisco... ...por eso necesitas un buen seguro agrario... ...que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Los números de Mercadona no dejan de crecer... ...hoy hemos conocido su balance del pasado año... ...y su facturación se ha disparado un 15%... ...superando los mil millones de beneficio... ...Mercadona ha vuelto a batir su propio récord... ...y su facturación en 2023 se ha disparado por primera vez... ...por encima de los 35 mil millones de euros... ...unas cifras que colocan el pasado año... ...como el mejor para la compañía... ...y ya de cara a este ejercicio... ...Juan Rocha ha augurado una bajada de precios... ...motivada por la caída de las materias primas. La Rioja como los hemos avanzado... ...tendrá una primavera cálida y algo seca... ...nos sorprende esta predicción de AEMET... ...después de un invierno de altas temperaturas... ...el segundo más caluroso de la serie histórica... ...con registros llamativos... ...como los 22,3 grados en Logroño... ...el pasado 25 de enero. Invierno primaveral... ...es el resumen de la AEMET... ...ante el próximo cambio de estación... ...el miércoles día 20... ...ha sido el segundo más cálido de la serie... ...y con precipitaciones por debajo de la normalidad... ...aunque con lluvias presentes... ...al final de febrero y principios de marzo. Ha sido el segundo invierno más cálido de la serie... ...desde 1961... ...hasta nuestros días... ...y un hashtag que hemos utilizado mucho... ...en esta temporada ha sido... ...invierno primaveral precisamente... ...por esta calidez. La temperatura media que hemos tenido... ...ha sido de 6,6 grados... ...esto ha supuesto una anomalía de 2 grados. Y tras estas anomalías... ...con 22,3 grados el 25 de enero... ...vulverizando el récord mensual... ...¿cómo será la primavera? Pues más de lo mismo... ...más calor de lo normal. Con esas anomalías cálidas... ...pues el calor está garantizado... ...esto es lo que no nos falta en los últimos tiempos... ...y es lo que pues nos preocupa. En cuanto a las precipitaciones... ...la primavera será ligeramente seca. Pueden estar en el tercio seco... ...no muy seco... ...entre el 40 y el 50 por ciento... ...con lo cual... ...aunque en la primavera suele ser... ...tiempo de precipitaciones... ...puede que sean un poco menos cuantiosas... ...que otras veces. Todavía es pronto según la delegada de la EMED... ...para hablar de Semana Santa... ...pero no se descartan lluvias. Caja Rural de Aragón... ...contigo como siempre. Caja Rural de Aragón... ...patrocina la información deportiva. ¡Hombre! Un partido muy duro para nosotros... ...porque es en casa... ...y estamos muy necesitados... ...y ellos también. Entonces esto convierte en un partido de... ...en una final con mucho estrés... ...con mucha ansiedad... ...con muchas ganas de hacerlo bien... ...con muchas ganas de ganar... ...que nos hace falta... ...para intentar lo que es muy difícil... ...que es salir de aquí. Entonces yo creo que se complica todo... ...se complica todo... ...entonces hay que darle... ...naturalidad... ...hay que intentar restar importancia a las cosas... ...para que los jugadores... ...puedan hacerlo lo mejor posible. Acaban de escuchar a un Genaro Díaz... ...que sabe que su equipo... ...el Río Verde Clavijo... ...se la juega mañana... ...en casa ante Cáceres. Suelo de absoluta necesidad... ...para los riojanos... ...que se miden a un rival directo... ...un bloque extremeño... ...que les precede en la clasificación... ...y que al igual que ellos... ...encadena siete derrotas seguidas. Sin duda en la cabeza de Clavijo... ...no existe otra idea... ...que no sea la de ganar... ...para empezar a engancharse... ...a la salvación. Partido para el que el técnico... ...del conjunto riojano... ...solo cuenta con la baja de Norris. Muy bien, tres. ¡Adiós! El Clavijo comienza mañana... ...el último tercio de la temporada... ...y su obligación es la de encadenar... ...victoria tras victoria... ...si quiere mantener las esperanzas... ...de seguir la próxima campaña... ...en Leboro. Mañana visita el Palacio Cáceres... ...un rival directo... ...que en la primera vuelta... ...ya ganó a los riojanos... ...por lo que además del triunfo... ...se pondrá en juego... ...el Basket Average. Y es una final... ...digo final no como el final... ...pero es una final... ...porque es súper importante... ...no es la final... ...pero es... ...es muy importante el partido... ...pero yo creo que el equipo... ...está en una buena línea de juego... ...creo que sabemos a lo que jugamos... ...y cuando lo jugamos... ...queda que coincidan un poco... ...todos los astros, ¿no? ...para poder ganar... ...¿por qué? Porque yo siempre digo... ...si tienes tres, cuatro jugadores... ...que están en un nivel alto... ...vamos a estar en el partido... ...necesito esos cuatro jugadores... ...que estén a nivel muy alto... ...y luego el resto que sumen... ...pero que no resten. Anoche el Palacio de los Deportes... ...acogió una nueva edición... ...de la Gala del Deporte Riojano... ...una cita en la que se premió... ...los éxitos tanto de 2022... ...como de 2023... ...y en la que se entregaron... ...22 instinciones deportivas... ...en edad escolar... ...45 menciones al mérito deportivo... ...y 15 galardones... ...entre ellos a Riojano... ...tan destacados como... ...Sara Ortega, Pablo Marín... ...Marcos Moreno... ...Seila Gutiérrez, Ana Tejada... ...Iván Martínez, Marta Cantabrana... ...o Alain Santa María... ...una noche para el recuerdo... ...y para premiar el talento... ...el esfuerzo y los logros... ...de entidades y deportistas... ...que llevan por España... ...y por el mundo... ...el nombre de la Rioja. ...está en el Majadahonda... ...en el campeonato de España... ...kilómetro vertical... ...y primero en el campeonato de Europa... ...la mayor distinción de la noche... ...la mención de honor del deporte de la Rioja... ...recayó en las elecciones de Waterpolo... ...un merecido reconocimiento... ...para dos equipos acostumbrados... ...a no bajarse del podio... ...en ninguna de las competiciones internacionales... ...celebradas en los últimos años... ...el combinado masculino... ...es el vigente campeón de Europa... ...y acaba de proclamarse bronce... ...en el Mundial de Doha... ...en su palmarés destacan... ...tres campeonatos del mundo... ...y la medalla de oro... ...en los Juegos Olímpicos... ...la selección femenina... ...ha sido campeona europea... ...en tres ocasiones... ...además de campeona del mundo en 2013... ...y plata olímpica... ...en 2012 y 2020... ...campeonas del mundo en 2013... ...y plata olímpica en dos ocasiones... ...precisamente las selecciones de Waterpolo... ...estarán este verano... ...en los Juegos Olímpicos de París... ...y buscarán el oro... ...especialmente el combinado femenino... ...que todavía no tiene ese metal en su palmarés... ...creo que... ...bueno, para empezar... ...para mí es un orgullo... ...el poder... ...volver a disputar unos Juegos Olímpicos... ...en mi caso son mis cuartos Juegos Olímpicos... ...y la medida que me falta... ...que falta cuando el pueblo femenino español... ...es el oro olímpico... ...o sea que ojalá... ...no nos queremos meter presión... ...vamos a ir día a día... ...partido a partido... ...queremos disfrutar también... ...al final del camino... ...y bueno, y de la competición... ...pero bueno, que creo que si lo trabajamos bien... ...y creo que estamos muy mentalizadas... ...pues vamos a ir a por ese oro... ...y ojalá poderlo traer aquí a... ...equipo tenemos Maica... ...equipo hay... ...equipo hay... ...eso no hay problema... ...caja rural de Aragón... ...patrocina la información deportiva... ...el manto de la soledad regresa restaurado... ...y volverá a procesionar en el encuentro... ...como hace 75 años... ...el terciopelo que vistió a la Virgen hace décadas... ...regresa tras una meticulosa restauración... ...de dos años en Málaga... ...exhibiéndose en la Capilla de la Redonda... ...con la exposición Hilos de Fe... ...entre oraciones y agujas. El nuevo manto de la soledad... ...ya está listo y restaurado... ...el manto que vistió por primera vez... ...a la Virgen de la Soledad en procesión... ...hace 75 años... ...tuvo que ser retirado para ser salvado... ...y este año volverá a procesionar en el encuentro... ...además... ...podrá visitarse en la Capilla de la Redonda... ...gracias a la exposición... ...Hilos de Fe... ...entre oraciones y agujas. El manto como característico... ...tiene unas medidas aproximadas... ...de 4 metros de ancho por 5 de largo... ...pesa unos 35 kilos aproximadamente... ...y el costo... ...pues ha sido... ...una restauración completa... ...y se acercará alrededor de los 50.000 euros. La restauración y traspaso del manto... ...han sido llevados a cabo durante casi dos años... ...por el taller malagueño de Sebastián Marchante... ...artesano bordador... ...con más de tres décadas de trayectoria profesional... ...y que ha traspasado la pieza íntegramente... ...a un nuevo soporte de terciopelo... ...junto con los bordados de hilo de oro. Está bordado en hilo de oro... ...todas las piezas se bordaron... ...todas las aplicaciones se hicieron... ...en bastidores independientes... ...luego todas esas piezas se trasladaron al manto... ...y en ese traslado, que es el proceso normal... ...es donde se van disponiendo... ...sobre la superficie del terciopelo. La exposición podrá visitarse desde hoy... ...hasta el 22 de marzo... ...en la Capilla de Los Ángeles... ...de la Concatedral de Santa María de la Redonda... ...la muestra permanecerá abierta... ...de lunes a viernes... ...de 11 a 1 del mediodía... ...y de 6 a 8 de la tarde... ...y el sábado y domingo... ...de 10 a 1 y media del mediodía... ...y de 5 a 9 de la noche. Con esta exposición lo dejamos por el momento... ...porque saben que a las 8 y media... ...tenemos una nueva cita con la actualidad riojana... ...gracias por su confianza... ...y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias por ver!